El deporte de microfútbol continúa con la ejecución de los procesos dispuestos en esta etapa del calendario 2023 con el ánimo de estar clasificado hacia los Juegos Atléticos Nacionales en la rama masculina y femenina. El conjunto dirigido por Henry Rosero es uno de los equipos que ha tenido una excelente etapa de pre-competencia, un gran recorrido y con jugadores de experiencia que a nivel de su participación en distintos eventos llegan a un excelente nivel, a ponerlos a prueba en esta cita de clasificación. Los conjuntos en próximos días tendrán nuevamente desplazamientos a distintas zonas de Nariño para cumplir con los últimos foqueos y el próximo mes cumplir con el interior de nuestro país con la disputa de la fase clasificatoria hacia las máximas justas de Colombia a nivel deportivo.